Hola amigos, ¿cómo les va? El día de hoy quiero compartir con ustedes un libro de retratos al carboncillo del pintor catalán Ramón Casas. Esta edición de Editorial Polígrafa ya tiene unos años, es del 97, mide 30 x 22 centímetros y contiene 336 páginas. Antes de empezar, quiero animarlos a buscar ediciones menos recientes de libros. A veces se topa uno con oportunidades como esta. Compré este volumen nuevo hace relativamente poco y a un precio ridículo. Supongo yo que por lo viejo. Pero tiene tapa dura y está en excelentes condiciones. La verdad es que vale mucho la pena. El autor, Sempronio, cuyo nombre real era Andreu Bavali Artis, fue una figura muy significativa para el periodismo catalán del siglo XX. El ayuntamiento de su natal Barcelona le otorgó oficialmente el título de cronista de la ciudad en reconocimiento a una larguísima trayectoria. Falleció en el 2006 a los 98 años. Ramón Casas y Carbó nació en Barcelona el 4 de enero de 1866. Provenía de una familia burguesa acomodada, lo que le permitió perseguir sus metas artísticas desde muy joven. A los 11 años abandonó la escuela para estudiar arte. Con 15 publicó su primer dibujo y ya a los 17 participaba en una exposición en París. Pintor, caricaturista y artista gráfico, desarrolló la obra de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Desarrolló una forma de pintar a finales del siglo XIX que acabaría por conocerse como modernismo catalán. Un estilo conectado con el movimiento Art Nouveau europeo y que algunos se han aventurado a situar a medio camino entre el estilo académico y el de los impresionistas franceses. Pintores de la ciudad 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 de la social, como es el caso de La Carga o de Garrotevil, son sus retratos de la alta sociedad catalana los que le han dado un mayor reconocimiento. Al igual que Sargent en su momento, se acercó al género de la mano de Carolus Durán, en París a principio de la década de los 80. Poco a poco fue convirtiéndose en el principal retratista de la ciudad condal y uno de los principales de toda la península. Compuso una crónica gráfica de los grandes personajes de su tiempo, una generación de notables facultades creadoras que marca el tránsito del siglo XIX al XX. Pintores, escultores, escritores, filósofos y arquitectos asociados a la denominada generación del 98. Este libro contiene fantásticos retratos al carbón de Unamuno, Pérez Galdós, Sorolla, Picasso, Roussignol, que era amigo personal suyo, Casals, Albenis y un gran número de personajes ilustres de las artes, periodismo y política española y sobre todo catalana del cambio de siglo. Cada retrato está acompañado por un pequeño ensayo sobre el modelo, de parte de Sempronio, que por cierto conoció personalmente a más de la mitad de ellos. Lo compré por los dibujos, que son increíbles, pero debo decir que me resultó revelador conocer quiénes son muchos de los personajes detrás de los nombres de las calles de mi querida Barcelona. Me parece que el libro vale la pena y hay versión en catalán para quien esté interesado. El tono, principalmente, ya deja ver los años, pero no desmerece la compra en absoluto. No. 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 Bien, eso es todo por hoy, un abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.